¡Loste mi beck! 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 Hola K-popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Bueno, antes de iniciar con las noticias, les recuerdo, suscríbete para más videos como este, dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Sígueme en mis redes sociales en facebook.com.com, youtube.com y twitter.com.com.com. Activa las notificaciones y bueno, ahora sí, iniciemos con las noticias. Y Jimin inspiró a una dulce frase cuando BTS extrañó a Taehyun. Todo comenzó cuando los integrantes de BTS estaban reunidos en una transmisión en vivo en V-Live mientras filmaban algunas reacciones de Bombo a Josh, pero V no estaba ahí. Los chicos comenzaron la transmisión en vivo y le explicaron a los fans que el intérprete de Winterbear no estaba ahí porque tenía un compromiso por parte del drama, pero las preguntas relacionadas continuaban apareciendo. Fue entonces que Suga repitió una frase, dicha primero por Jimin, que hizo reír a todos. Pues les hizo un pequeño cambio y el rapero dijo, Lost my Taehyun, lost my Taehyun, perdí a mi Taehyun. En ese tiempo los cantantes tenían una broma interna que comenzó cuando Jimin perdió su bolsa en un autobús y repitió la frase, lost my back, lost my back. Sus compañeros pensaron que sonó muy adorable y estuvieron repitiendo esto frente a diferentes contextos, agregando cada vez más ello. ¿Quién diría que esta frase también se aplica a lo mucho que extrañaba a Taehyun? Miren lo que he ganado amigos con la aplicación Kawaii, 5 mil pesitos, así que si quieres ganar, descarga la aplicación Kawaii, utiliza mi código que es Kawaii147999247 y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. Y Jin de BTS habla sobre trabajar como solista y mira hacia atrás en el pasado en la entrevista de JQ. En la entrevista Jin habló sobre sus pensamientos sobre trabajar como solista y reflexionó sobre él pasando como miembro de BTS. Confesó que recientemente buscó el escenario de BTS para Mik Drop, ya que muchas cosas han cambiado desde el COVID. Mientras tanto, Jin admitió que trabajar solo le ha dado más espacio para expresar su estilo personal. Cuando se le preguntó sobre la diferencia entre Jin de BTS y solo Jin, el miembro respondió, BTS completa una canción con 7 miembros, por lo que es imposible elegir una sola clave para expresar la canción. Sin embargo, es posible en una canción en solitario. Esa canción está afinada a mi propio estilo y puedo elegir la clave de la canción. Basado en la parte más maravillosa de mi voz, es lo mismo para la letra y la melodía. Añadió que se vuelve más cuidadoso al cantar una canción en solitario, porque es imposible escribir sobre algo con lo que no puede realmente empatizar o simpatizar. Por ejemplo, Jin mencionó, probablemente ambientales, y dijo que a menudo se preguntaba, ¿estaría bien si continúa una historia como esta? ¿Realmente entiendo bien este tema y pongo estas palabras en práctica? Acerca de trabajar en música en general, Jin afirmó que por lo general le gusta vaciar su mente y anotar en un memorando. Si hay algún mensaje que viene a la mente, dijo que no elige un tema en particular, sino que edita la letra que a veces se desarrolla en el transcurso de 3 o 4 meses. El miembro también eligió Fire como la canción que le dio mucha inspiración y seleccionó su primera pieza en solitario Awake, como un punto de inflexión que le decía, debería empezar a hacer algo. Al ver una entrevista, los internautas dejaron comentarios como, puede parecer liviano, pero ciertamente no es una persona superficial, tiene un corazón profundo y una personalidad sincera. Me convertí en un fan por sus imágenes, pero ahora lo amo como ser humano. Esto es realmente como Jin. Me gusta el estilo tranquilo de Jin y también cuida a los demás. Mientras tanto, te amo porque eres tú, Jin. Me encantan todas estas entrevistas de JQ. Me encanta cómo reflexionas sobre preguntas sencillas como, ¿se me permite hablar sobre esto? Entre otros comentarios. Y bueno amigos, antes de seguir con el video, les recuerdo que suscríbete para que no te pierdas de las noticias de BTS. Dale like si llegamos a 500 likes. Publico otro video como este. También comparte este video con tus amigos para que se enteren de esta noticia de último segundo tan impactante. Activa las notificaciones para que no te pierdas las últimas noticias. Y posiblemente si los chicos de BTS visitan tu país, lo estaré anunciando aquí. Así que para próximas fechas que se van a confirmar de los conciertos en tu país, suscríbete. Activa las notificaciones obviamente para que seas la primera en enterarte. Y no te pierdas de los boletos que posiblemente se publiquen pronto. Así que sin más, sigamos con el video. Y el comentario de Code Kunis bajo la publicación de ropa interior de Legion G en Instagram tiene a los internautas LOL. El comentario del productor Code Kunis bajo la publicación de Instagram de Legion G está haciendo reír a carcajadas a los internautas. Recientemente Legion G tomó su Instagram y publicó una serie de fotos de sus fotografías de ropa interior y ropa deportiva. Después de lograr su objetivo personal, Legion G posteó con confianza en las prendas y mostró su físico bien tonificado. En los subtítulos, Legion G escribió hilarantemente. Debajo de esta publicación, el productor y amigo cercano del rapero Code Kunis escribió, «Homen G, el corazón de este padre se está haciendo pedazos». En este comentario, Code Kunis se había referido a sí mismo como el padre de Legion G y expresó hilarantemente su preocupación por su, entre comillas, hija, ya que ha perdido tanto peso. Los que vieron esto publicaron lo siguiente. Y Suga de BTS se sincera sobre sí mismo para JQ y Vogue Korea. JQ y Vogue Korea publicaron videoclips en las primeras horas del nuevo año en 2022 con entrevistas exclusivas con los miembros de BTS. Las entrevistas fueron motivo de colaboración con Louis Vuitton, la marca de lujo de la que los siete miembros son embajadores. Vogue le preguntó a Suga qué pregunta lo provocaría, a lo cual el aclamado productor respondió lo siguiente. «Vogue, si te hicieran una pregunta que te provocaría, ¿cuál sería? Suga, ¿qué puedes lograr si eres tan vago? ¿Qué harías con tanta pereza? Creo que este tipo de preguntas provocaría bastante. Tiendo a esforzarme mucho para vivir con diligencia y afán, pero todavía no estoy satisfecho, así que divido mi tiempo aún más. Espero convertirme en una persona más diligente para que estas preguntas me provoquen». Por su parte, JQ planeó las siguientes dos preguntas. JQ, ¿cuál es una nueva nota que anotar en tu computadora portátil o teléfono inteligente recientemente? Suga, ¿mis canciones en solitario recientes? Como siempre escribo letras en un cuaderno, creo que la mayoría son letras en las que trabajé. JQ, ¿qué te viene a la mente estos días? Suga, ¿primero dormir? Baloncesto, ¿desde que empezó la temporada en la NBA y trabajar? Creo que estas son las palabras clave principales. ¿Posiblemente veremos a Suga componer una canción que tenga que ver con básquetbol? ¿En un futuro? En ambas entrevistas se puede apreciar que Suga es una persona totalmente enfocada en su trabajo y vida profesional. Es un apasionado del baloncesto y la música. Es conocido por trabajar duro y disfrutar de los juegos deportivos televisados y preferiblemente en vivo. Un verdadero modelo a seguir. Bueno amigos, esto fue todo por este video. Espero que te haya gustado. Dale like si llegamos a 500 likes. Publicaré otro video como este. Suscríbete para que te lleguen las notificaciones. Activa también obviamente la campanita. Sígueme en mis redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Twitter, que estoy como Corea y más. También en TikTok. Y pues, bueno amigos, sin más, nos vemos. ¡Añón! ¡Bye!